Hoy aquí estamos un camino, contigo mamá, para que te lleve mucho amor y mucha bondad En indolencia, no obligará, hay amigos a mi mundo, no me unparan En indolencia, no obligará, hay amigos a mi mundo, no me unparan En indolencia, no obligará, hay amigos a mi mundo, no me unparan En indolencia, no obligará, hay amigos a mi mundo, no me unparan En indolencia, no obligará, hay amigos a mi mundo, no me unparan En indolencia, no obligará, hay amigos a mi mundo En indolencia, no obligará, hay amigos a mi mundo, no впut fine En indolencia, no obligará, hay amigos a mi mundo, no值